qué desde que hemos venido los días que hemos venido hay algún sitio hemos visto que pusiera salón de actos donde donde creéis que puede estar salón de actos en la entrada vamos a la entrada por dónde se va la entrada rubén seguro por ahí se va a la entrada no pues venga vamos no me pierdo yo y no sé dónde sí no no estoy bien qué pasa porque salimos de la calle y dónde está entonces la la salida no hay ninguna señal que nos pongamos a la recepción esa la el hall ese de entrada no hay nada que nos ponga donde está el revés capaz que no entre la gente no está la puerta pero que está al revés o para que la gente no entre qué pasa rubén y aquí que aquí que hay ponía un enero solo personal autorizado y de abajo entonces Entonces, no podemos, ¿no? Se haya dejado el pinto paso, pero tenía que haber una señal. Comenzaremos una señal con pinto paso a la persona. Pues acá, pues busquemos la... ¿Por aquí es? Digo yo, será por aquí. ¿Ahí no se ve ahora? Sí, estoy muy muy grande. No sé si se ve ahora. Vamos a ver por aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Te viste muy convencido. Llevamos un rato dando vueltas, Rubén. ¿Seguro? Seguro. Acá estoy muy grande. Vale. Espérate, ven, da otra vuelta. ¿Qué? ¿Cómo te sientes cuando empiezas a dar vueltas así, para arriba y para abajo? Ah, porque no encuentro la raída, ¿no? Claro. La raída, ¿cómo va?